Buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal y hoy vamos a analizar el modo de entrenamiento del nuevo Cospo CS500. Voy a contarte qué funciones incluye, cómo configurarlo y si realmente merece la pena. En el modo entrenamiento todos los datos están organizados de manera clara. Antes de usar el training mode o el modo de entrenamiento necesitas configurar tus zonas de frecuencia cardíaca, potencia y tus objetivos diarios. Esto es muy fácil de hacer a través del app de Cospo Riot y que se sincroniza rápidamente con el dispositivo. Una de las mejores características es cómo visualizar tu zona de entrenamiento, ya sea que trabajes por frecuencia cardíaca o potencia, te muestra en tiempo real si estás en la zona correcta para cumplir tu objetivo. Como vemos en pantalla, desde el app puedes cargar problemas de entrenamiento específicos y el ciclo computador te guía paso a paso. Esto es perfecto para sesiones estructuradas como intervalos o serie. Como vemos, se puede sincronizar entrenamientos específicos desde la aplicación Training Peak cuando lo sincronizas con esta. Funciona a la perfección con sensores AMPLUS y Bluetooth, como pulsómetro, potenciómetro, rodillos inteligentes. Esto lo convierte en una herramienta muy completa para el ciclismo indoor y outdoor. Una vez sincronizado el entreno con nuestro dispositivo, nos vamos a capacitación, a Training Course, y después cargamos el entrenamiento que hemos sincronizado. y continuar. Durante mi prueba, el modo de entrenamiento fue muy preciso. Comparé los datos con otros dispositivos y estuvieron siempre en línea. Como pro del dispositivo, me quedo con que tiene una fácil configuración y un uso intuitivo. Visualización clara de métrica en tiempo real. Compatible con una gran variedad de sensores. Excelente relación calidad-precio. Y como contra, pues le añadiría que la pantalla podría incluir un poco más de personalización. Algunos usuarios pueden echar en falta mapas más avanzados. El Cospot CS500 es una gran opción si busca un ciclocomputador centrado en el entrenamiento. Es ideal tanto para principiantes como para ciclistas avanzados que quieren estructurar sus sesiones y hacerlas más eficientes. Si quieres verlo en acción, te dejo un enlace en la descripción. Y recuerda, si te gusto esta review, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en la próxima salida. 2 2 2 2 3